Buenas tardes a todos y a todas. Agradeceros vuestra presencia hoy aquí. En primer lugar, me voy a presentar. Yo soy Itza Gonzalo, soy el comienzo de la alcaldía de la territoria, llevo las concejalías de Hacienda y de Urbanismo. Me acompañan en la mesa Herria Mergoza, que es la concejala del Departamento de Desarrollo Económico, y también me acompaña Jallone Aguirre, que es la concejala que lleva los oficios de igualdad, de recuperación, y también es concejala del Departamento de Defensión Pública. De forma muy breve, me recordaban por ahí también que hoy vamos a hacer la exposición del Departamento de Políticas Sociales. Para evitar que la sesión se alarga y dar pie a que podáis formular aquellas preguntas que conseguís oportunas, no voy a exponer más que dos pinceladas de lo que es el presupuesto general. Está colgado en la web las sesiones que ha habido en los días anteriores, en los que se hace una exposición de lo que es el presupuesto con sus características generales a nivel de ingresos y gastos, no solamente de la entidad local, es decir, del Ayuntamiento, sino lo que es el Ayuntamiento comprendiendo sus sociedades públicas, expresa en Sánchez 21, Turisa, Alvisa, Gisa y sus organismos autónomos, la Escuela de Música, la Escuela de Danza y tenemos también el Centro de Estudios Ambientales. Simplemente, antes de dar paso, señalar que el presupuesto del Ayuntamiento, teniendo en cuenta a sus organismos y sociedades públicas, cuenta con un presupuesto a nivel consolidado de 422,2 millones de euros. Esto supone un incremento de más de 15 millones de euros y ello representa un incremento del 3,39. Ahora bien, si tenemos en cuenta solamente el presupuesto del Ayuntamiento como entidad local y de sus departamentos, lo que comprende sus departamentos, el incremento es del 4,51. Voy a ceder, como he dicho, la palabra en primer lugar a la concejala de Desarrollo Económico Sostenible, Miriam Gosa, que nos va a exponer de forma más resumida los elementos y los aspectos más destacables de su departamento. También es cierto que intervendré yo también posteriormente para explicar lo que es el área del departamento de Hacienda. Bueno, pues como vendencia a la Teniente Alcalde, la señora Gonzalo, voy a presentar un poco el presupuesto de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible de este año. En principio, bueno, tienen que pensar ustedes que ha habido diferentes cambios en las partidas, debo por si acaso algunos de ustedes han intentado comprobar un poco, comparar con el año pasado, porque desaparecen determinados convenios que el año pasado estaban puestos en el 2017. Esto no quiere decir que no vayamos a ejecutar esas acciones, sino que, bueno, pues por forma, fórmulas jurídicas del mismo ayuntamiento, pues esos convenios pasarán a contratos o se harán de otra determinada fórmula. El objetivo, bueno, como yo creo que se habrá dicho aquí, es en principio reforzar al departamento de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible, bien con las diferentes aportaciones que estamos haciendo con implementos de capital, tanto a las instituciones competentes desde la materia de emprendizaje, que sería el tema del BIC, como ustedes han podido comprobar, bueno, hemos incrementado nuestra presencia en el BIC. El BIC es un centro de innovación tecnológica del gobierno vasco, que estamos tanto en instituciones como en Diputación, o la de Álava, como en el Ayuntamiento de Vitoria, y es PRI, y creemos que es importante estar, bueno, pues con mayor protagonismo allí, porque, bueno, y es donde se toman determinadas acciones con el tema de la política de emprendizaje, y sobre todo de emprendizaje de nuevas tecnologías o de industrias creativas. Por otro lado, también hemos incrementado nuestra presencia en el Parque Tecnológico de Álava, pues si bien es verdad, bueno, que teníamos una presencia, creíamos que era más importante también, primero, porque el PTA, el Parque Tecnológico de Álava, está en el municipio de Vitoria-Gastéis, y luego a la hora también de, bueno, pues de implementar y de tomar protagonismo en determinadas empresas que puedan venir a Vitoria-Gastéis, bueno, pues también nos parecía importante que la presencia del Ayuntamiento de Vitoria no fuera solamente testimonial, sino también fuese para la hora de decidir en la estrategia del Parque Tecnológico de Álava. Por otro lado, bueno, hemos incrementado en partidas en el proyecto Basaldea, ustedes saben perfectamente que desde el principio de legislatura, dentro del equipo de gobierno, dijimos que creíamos en la estrategia agroalimentaria, y que para ello creíamos que teníamos que dotar a todos aquellos en toda la estrategia, una de ellas era el tema del emprendizaje con el tema agro. En este momento, saben ustedes también que hemos puesto en marcha Basaldea, este proyecto yo creo que ambicioso, ya lo hemos tratado de determinada cuantía económica. Por otro lado, estaría todo el tema de la dinamización económica. Es verdad que en principio, bueno, las ayudas tanto a comercio y a comercio, hostelería y a otras industrias se han recuperado con respecto al año pasado, pero también, bueno, haciendo una evaluación de lo que han podido ser las ayudas tanto de comercio, hostelería y así como de empresas, bueno, pues la evaluación hecha por técnicos y técnicas de la casa, pues hemos dado cuenta que no es tan importante conceder esas ayudas, sino que en la ciudad pasen cosas o que en las ciudades se desarrollen diferentes estrategias. Por lo cual, para nosotros es importante obtener determinadas partidas y sobre todo obtener determinadas presencias en diferentes sitios de decisión para que en Vitoria-Gastez, bueno, pues tengan congresos o que vengan determinadas jornadas o que incluso vengan determinados eventos a la ciudad, porque creemos que lo importante es que la cuenta de resultados tanto de las empresas como de los comercios y la hostelería sean positivas, no tanto solamente subsidiariamente como el tema de las ayudas. También tenemos, bueno, hemos recuperado el plan de empleo verde, o sea, hemos hablado perfectamente anteriormente de las nuevas formas de hacer economía, creo que en este presupuesto queda claro que, bueno, decidimos, aunque no solamente tengamos unas partidas que para algunos sectores pueden ser mínimas como la de economía circular o economía social, hay que decir que la economía circular lo queremos como algo transversal al Ayuntamiento de Vitoria-Gastez, no solamente está en este departamento, sino yo creo que el señor Prusilla les explicará tanto en el CEA como en el medioambiente las inversiones que va a haber y las políticas que va a haber en economía circular tanto en gestión de residuos como en otro tema. En este momento nosotros ya este año empezamos con economía circular en todo el tema del turismo, el turismo sostenible, empezamos a formar a determinados hoteles y sectores profesionales del sector del comercio y la hostelería para que no generemos presiduos y por otra parte para también que los materiales que estemos utilizando tanto en los comercios y en la hostelería que sean totalmente reciclables e incluso reutilizables para otros determinados conceptos dentro de lo que es esta economía. Por otro lado estaría la economía social, si bien es verdad que es una partida solamente de 5.000 euros, en este momento ustedes saben que este ayuntamiento de Victoria tiene puesto en marcha una instrucción de cláusulas sociales y de contratación de compra pública verde sostenible tanto de comercio justo y en el momento lo que estamos haciendo es no solamente la formación que ya le hicimos este año con todos los técnicos y técnicas que tienen algo que ver con los pliegos de contratación sino que creemos ya también que con la misma adaptación a la contratación nueva que saben ustedes que hace 15 días aprobó en el Congreso de Madrid esta nueva ley de contratos también nos pareció importante que este tema social por fin se vea la luz y sobre todo que nos da tener espaldaraz un poco a la política que teníamos desde el primer ayuntamiento respecto al plan de empleo verde como les diría anteriormente aquí lo que estamos a hacer tenemos tres planes en este momento encima de la mesa que son tres planes con tres empresas de inserción bueno primero son una empresa de inserción social porque así lo sacaron como valoración y sacaremos otra vez estos tres contratos del plan de empleo verde por otro lado bueno una de las grandes partidas que existen aquí son las partidas del plan de empleo comarcal saben perfectamente que ese plan depende directamente con la BID aquí hay tres líneas de ejecución si no cambien en principio la primera línea de ejecución es una línea de contratación directa es decir el ayuntamiento de Emperio de Agastéis hace un diagnóstico de lo que tiene que hacer y de lo que debe hacer en principio ahí los departamentos nos piden el departamento de promoción económica o departamento de desarrollo económico cuáles son las necesidades y aquí se estipulan y se saca un poco la contratación de perfiles aquí hemos decidido desde el equipo de gobierno incentivar más eso primero porque los contratos que ofrecemos desde el ayuntamiento de Victoria de Agastéis son de seis meses no de tres meses e incluso bueno pues lo que es el convenio colectivo del ayuntamiento bueno pues es mucho mejor si decimos que cuando queremos empleo pues queremos exceder siempre de calidad en la segunda línea del plan de empleo comarcal sería las ayudas de contratación directa a las empresas aquí en principio lo que ofertamos es que las empresas de Victoria contraten un determinado un determinado empleo en años anteriores bueno nos ha pasado que todavía no tiraba la economía y nos veíamos bueno que teníamos que devolver determinado dinero a la ambide pues porque no se ejecutaba por lo cual eso decíamos y hemos incidido más en la contratación directa por parte del ayuntamiento y la tercera línea que sería un máximo de la primera y de la segunda línea pero no es eso cuestión de que el ayuntamiento con su yo creo que con su voluntad de hacer ese incremento del empleo de calidad de la contratación tiene pulso propio tiene dinero propio totalmente municipal que es que lo que hacemos es una convocatoria de ayudas en el cual cambiamos se ejecutan el cambio de empleo de empleo temporal a empleo fijo el año pasado ya se introdujo esa partida de 500.000 euros una partida exitosa en este momento lo que hacemos es complementarnos y coordinarnos con Diputación Foral de Álava ellos lo que hacen es incrementar este tipo de contratos de fijo a indefinido para mayores perdón para jóvenes nosotros en este caso creemos para mayores de 45 años hemos estudiado hemos visto el diagnóstico de la población desempleada en Victoria Gasteiz y nos ocurre pasando lo mismo a las mujeres nos quedamos fuera y sobre todo a las personas mayores de 45 años con lo cual nuestro colectivo por la acción diana seguirá siendo ese sin menoscabo de poder también trabajar con dos convenios que ustedes habrán podido ver de los programas nuevos que existen que es el de Asiao Gaitainu en el que este es un convenio que se hace con Narsis con Caritas con los educadores de calle el ayuntamiento y el divide en el cual chavales y chavalas que en este momento no les va bien por así decirlo en la educación formal se les dan otras oportunidades con unas certificaciones profesionales para que estas personas puedan tener ese título y a la vez hacer prácticas y en este momento de 23 personas que tuvimos el año pasado pues los que ya están trabajando otro de los programas novedosos es el GENERA30 en este momento también desde un fondo europeo al cual ha sido concedido el ayuntamiento de Vitoria de más de 300.000 euros en el cual pues lo mismo personas jóvenes también que no tienen una determinada cualificación lo que se les va a formar van a tener un coach cada una de estas personas y bueno se les va a motivar con este acompañamiento para conseguir esa certificación profesional que van a ser en determinados sectores que en este momento están marcando por parte del mercado de trabajo y por otro lado lo que queremos es que sean mujeres porque si bien es verdad que en la ciudad ahorita y como decía anteriormente bueno pues estamos viendo que siguen siendo los hombres los que se presentan a todo el tema médico mecánico y de manufactura y queríamos bueno pues en este momento hacer ese guiño hacia las mujeres con este GENERA30 por otro lado estaría el tema de turismo en el tema de turismo bueno pues es verdad que ahí está la mayor parte la podría llevar lo que es la gestión de la Europa pero bueno ahí estamos trabajando tanto de coordinación con el gobierno vasco con Vasquetur a la cabeza y con Diputación Federal de Alaba para hacer diferentes acciones al final bueno hay que pensar que nuestro sector es un territorio pequeño y al final lo que tenemos que hacer es la sinergia muchas veces entre unos y otros con el tema turístico y con las acciones de inclusión por parte de la ciudad ahí bueno pues el año que viene se buscará sobre todo el posicionamiento de turismo verde en este momento estamos con el plan estratégico de turismo evaluándolo y para sacar las nuevas acciones para ello lo haremos tres mesas en una política otra técnica y otra también con los sectores y con las instituciones bueno no creo que a nadie sea bueno creo que nadie es que todo el mundo sabemos que nuestra ley MOTIC y nuestra identidad es el Green Capital y por ahí seguiremos trabajando con el tema por otro lado estarían las certificaciones energéticas municipales y que es verdad que había una evaluación de la cantidad respecto al año pasado aquí bueno pues en principio lo que estamos haciendo es unos talleres de empleo formación con personas cualificadas lo estamos haciendo con colaboración con la Universidad del País Vasco o con la Escuela de Ingeniería porque estamos detectando bueno personas que no tienen la suficiente cualificación para trabajar en las sites de los edificios y saben ustedes que a nosotros la ley nos marca ya que los edificios municipales tengamos las certificaciones energéticas realizadas lo que estamos haciendo es se ha detectado se está diagnosticando y entonces hemos visto que unos determinados lenguajes como voy a hablar aquí de lenguajes de certificaciones energéticas porque no me toca pero bueno estamos haciendo en este momento vamos a tener a 16 personas ya trabajando con empleo formación formándoles con las certificaciones para poder evaluarlas y poder realizarlas y tendremos 6 meses contratados en el Ayuntamiento de Vitoria para hacernos las ITES al Ayuntamiento por otro lado ya respecto al capítulo 4 que sería ya más el tema de los convenios aquí mantenemos casi todos los convenios quitando como decía anteriormente los convenios que hemos de mantener por causas de fórmulas jurídicas del Ayuntamiento que los hemos pasado a contratos menores en caso de que debería quisiéramos hacerlos así en la transferencia sabía en principio serían las transferencias del aeropuerto de Vitoria nosotros como Ayuntamiento participamos así con la institución Gobierno Vasco Cámara de Comercio de Álava y Diputación de Álava bueno pues Diputación Ayuntamiento nosotros y Gobierno Vasco estaríamos trabajando bueno pues en todo el tema del fomento de la difusión del aeropuerto de Vitoria-Gasteiz saben ustedes perfectamente que el año pasado se ha realizado un contrato y en este momento es Rallaner el que está trabajando ese contrato y la verdad que es exitoso pues con las diferentes líneas que se están ubicando en Vitoria la semana pasada esta semana perdón se abrieron unos nuevos destinos y al final también se está fomentando el tema de charters que no los pagamos desde el Ayuntamiento sino que son empresas privadas porque el Ayuntamiento de Vitoria por fin se está empezando a mover con el convenio de orquestra lo que les comentaba anteriormente este es un convenio estamos muy preocupados con una de las grandes iniciativas que pusimos esta legislatura en marcha por el de las industrias culturales creativas es verdad que Vitoria-Gasteiz tiene un 32% de PIB industrial pero también veíamos que existía dentro del RIS esa estrategia que sacó el gobierno vasco de competitividad veíamos que Vitoria se estaba alejando un poco de lo que eran las industrias culturales creativas para ello hemos hecho un mapeo y un diagnóstico de lo que estaba sucediendo en Vitoria con las industrias culturales creativas y lo que vamos a hacer después de ese diagnóstico es poner y fomentar que nuestros emprendedores o nuestras empresas y industrias culturales creativas puedan tener esa red en este momento esta semana hemos ya aprobado por primera vez en la historia en el Ayuntamiento de Vitoria una convocatoria de subvenciones para las ayudas de producción audiovisual para guiones y para nada creemos que en coordinación y colaboración con el gobierno vasco con la Diputación Foral de Álava y con Vicaraba pues yo creo que todo el tema del sector audiovisual el sector videojuegos o de otro tipo de startups incluso los e-sports bueno pues puedan entrar en este momento porque hay mucho talento en Vitoria que en este momento se nos estaba escapando por otro lado estaría el convenio de la Baja de Desarrollo este convenio como ustedes habrán podido comprobar ha desaparecido pero ¿por qué? porque en principio ya la labor está hecha es decir cuando llegamos al equipo de gobierno dijimos que queríamos hacer un inventario de qué es lo que estaba pasando en Vitoria en las zonas industriales para ello hicimos un convenio con la Baja de Desarrollo que se enteraría la competente en el territorio histórico de Álava de los polígonos industriales por otra parte con Sprilur y con Ayuntamiento de Vitoria y con Gilsa en el cual hicimos primero un inventario de todas las parcelas de los polígonos industriales que nos correspondía y por otro lado pues para hacer una comercialización y para hacer una buena venta de nuestros polígonos industriales esto también lo quiero unir al convenio de Arco N1 que en este momento es la única asociación empresarial que existe en los polígonos industriales y que en principio lo que marca un poco la perspectiva de futuro de la forma de encomienda de gestión también de los polígonos industriales que sean las propias asociaciones empresariales las que podamos ayudarnos a llevar a cabo el mantenimiento de los polígonos industriales y de aquí quería unir un poco también con el plan estratégico estrategia de industria lo saben ustedes hace ya yo creo que desde el principio el señor alcalde puso en marcha por primera vez también un servicio de industria dentro de lo que es el departamento de predesarrollo económico sostenible en el servicio de industria como anteriormente pusimos en marcha un buzón que el ciudadano en este momento para las industrias para que nos pudiesen decir lo que estaban pasando se hizo ese diagnóstico de cómo estaban los polígonos industriales que se pueden imaginar ustedes cómo estaban y lo que hicimos también en ese momento bueno pues fue poner en marcha ese plan estratégico este año ya hemos acometido tres grandes obras y creemos que el año que viene pues seguiremos acometiendo tres grandes otras obras como sería el tema de la señalética de los polígonos industriales sin menoscabo de otras reformas y bacheos que necesiten como el tema de Ascarta otro de los temas sería comercio como ustedes han comprobado los convenios de comercio siguen igual que el año pasado y con la misma cantidad sin menoscabo de otras acciones puntuales que podamos llevar con ellos durante el año decía anteriormente que la importancia no solamente el convenio sino que la ciudad se muevan y participen cosas que las tiendas bueno pues oigan el clín clín de las cajas registradoras o de los ordenadores como queramos ahora y sobre todo bueno pues que exista esa alegría que dicen que bueno que puede entrar pues que la tiendas sobre todo con el tema del consumo y con lo cual bueno pues el tema de los convenios están haciendo diferentes acciones de convenios sin menoscabo contía anteriormente de otras acciones que se puedan hacer fuera de los convenios y que lo haremos con capítulo 2 que en principio es la estrategia que marca el departamento sobre todo el centro de comercio hay que pensar también que aquí tenemos un plan el plan de comercio y hostelería que es un poco la brújula en la cual nos estamos moviendo que es un plan y diseñado y realizado por los propios agentes del sector y esta mañana hemos tenido ya el plan de una de las mesas de evaluación del plan de comercio la tenemos cada 15 días una mesa por un lado está la mesa de competitividad y por otro lado está la mesa del entorno y la verdad que bueno en este momento estamos al 100% del cumplimiento del plan de comercio y hostelería por otro lado estaría yo creo que el programa de comercio el programa de hostelería yo creo que algunas algunas partidas desaparece por ejemplo el mercado mayorista desaparece porque eso va a hacer desde mantenimiento por otro lado la reforma del parque en Europa también desaparece porque bueno en principio la reforma también ya se está realizando y otro y el tema del convenio de la fundación catedral también porque nos iban desde otro departamento yo no sé si me he dejado algo pero bueno si no ustedes tienen luego tiempo para preguntarle ¿he hablado muy rápido? me imagino que sí cuando presentamos muchas gracias Nerea comentaba antes que nos acompaña aquí en la mesa pero antes de cederle la palabra y darle por supuesto la palabra a nuestro primer teniente de alcalde Pillo López de Monáin que nos va a explicar áreas de políticas sociales dado que se acaba de hacer una exposición de lo que es el departamento de desarrollo económico sostenible más dirigido a lo que es la economía de la ciudad sí que antes de eso voy a proceder a exponer lo que es como es el departamento de Hacienda que es un departamento transversal del ayuntamiento y que voy a explicar un poquito voy a intentar de forma breve dar unos datos teniendo en cuenta también la comparativa comparando lo que hace el presupuesto de Hacienda durante el ejercicio 2017 con el presupuesto de Hacienda previsto para el ejercicio 2018 en primer lugar hay que señalar que el presupuesto de Hacienda para este ejercicio 2018 va a disminuir en 2.365.513 con 2 euros el resumen de la explicación de esta variación es el siguiente por un lado se dan disminuciones en los siguientes capítulos el capítulo 2 que es el que es el correspondiente a compra de bienes y servicios desde la gestión ordinaria disminuye en 291.000 euros el capítulo 3 que es el destinado a gastos financieros que tiene el ayuntamiento siempre refiriéndome al día local como tal desciende en 1,2 millones de euros el capítulo 4 que es el destinado a transferencias corrientes es decir aportaciones que se hacen desde el propio ayuntamiento pues al centro de estudios ambientales aportación a tu visa el convenio de diputación fuera de ala con el parque tecnológico para el transporte de viajeros o algún otro convenio con EUDEL que se mantienen son aportaciones como digo que dentro se hacen por el departamento de hacienda a otras entidades o sociedades públicas como es el caso de turista o organismos autónomos como es el centro de estudios ambientales ese capítulo también disminuye en 828.500 euros y el capítulo 6 de inversiones lo que son inversiones en hacienda propiamente también desciende en 900.000 euros por otro lado vamos a ver que incrementos tenemos en los capítulos 7 el capítulo 7 de transferencias de capital aumenta en 131.000 euros y digamos son las aportaciones que también se hacen desde este departamento de hacienda a otros departamentos perdón a otras sociedades también al centro de estudios ambientales al proyecto de coronación al centro de 21 que tienen como finalidad destinar los inversores es decir en el capítulo 4 recogemos gasto destinado a estas sociedades o organismos autónomos para su gasto corriente su gasto ordinario su día a día y en el capítulo 7 lo que hacemos es trasladar dinero de hacienda a esos mismos organismos pero para destinarlo a inversiones propias que se deciden por estos organismos la variación del capítulo 2 hablábamos de que descendía ese gasto corriente en 291 euros está motivado por las siguientes causas principalmente la primera es la disminución de la partida de indemnizaciones por responsabilidad patrimonial es decir el ayuntamiento cuando por su funcionamiento normal o anormal es decir que puede cometer errores que causa un perjuicio a terceros pues indudablemente tenemos una cobertura a través de seguros pero siempre tenemos que tener una partida dotada para esos supuestos en los que los seguros pues no se hacen cargo en principio esta partida la disminución de la parte de indemnizaciones por responsabilidad patrimonial en 700.000 euros obedece a que en el presupuesto del ejercicio 2017 estaban incluidos dos casos muy concretos a los que había que hacer frente es decir por un funcionamiento de la administración se causa un daño un tercero y en este caso había dos supuestos como digo identificados que no se van a dar en el ejercicio 2018 por eso no tenemos que destinar recursos económicos a hacer frente a estas cuestiones en cuanto a las partidas que aumentan cabe destacar siempre estoy en capítulo 2 en ese gasto ordinario en la partida de arrendamientos de locales de edificios partida que se incrementa en casi 200.000 euros debido a dos razones fundamentales una es la incorporación de otros arrendamientos que figuraban en partidas de otros departamentos es decir teníamos en un departamento identificados el pago de arrendamientos de locales y hemos considerado como una fórmula de mejor control el centralizarlos en Hacienda así concretamente podemos citar el caso del arrendamiento del CEPIC cuya dotación presupuestaria estaba en el departamento de empleo y se ha trasladado a dicha partida evitando duplicidades dentro del propio presupuesto la otra razón es que dicha partida tenía ejecutándose al 100% aspecto que generaba problemas a la hora de tener cualquier pequeña variación o cualquier diferencia de margen por eso es por lo que se ha incrementado en esa cuantía que se indicaba anteriormente de 200.000 euros también se crea una partida nueva que es la de servicios de grúa de Tuvisa por importe de unos 50.000 euros el ayuntamiento es el servicio de grúa digamos cuando la grúa no retira el coche porque lo tenemos mal aparcado ese servicio se presta por la sociedad pública Tuvisa desde Tuvisa se presta ese servicio pero como es una sociedad pública y como tal funciona como una empresa tiene que facturar al ayuntamiento esos gastos y por eso se dota con esa partida que hemos señalado anteriormente además en las dos comentadas suben otras partidas por aspectos inherentes al funcionamiento y mantenimiento del ayuntamiento tales como seguros gastos de recografía preparación de vehículos contratos de mantenimiento de equipos y máquinas fotocopiadoras material fungible sumistos todo ello junto con el descenso de la partida de responsabilidad patrimonial hacen que en su conjunto el capítulo 2 que es ese gasto corriente digamos ordinario descienda en 291.000 euros en el capítulo 2 también se recogen partidas de conservación mantenimiento suministro seguridad y limpieza de la estación de autobuses porque la gestión de la estación de autobuses se encardina dentro de lo que es el presupuesto del departamento de hacienda en el capítulo 3 hablábamos aquí de gastos financieros es decir lo que tenemos que pagar a las entidades bancarias por esos préstamos que tiene contratados el ayuntamiento por una parte tenemos una disminución en la partida de intereses a largo plazo y otra partida que disminuye que es la disminución por intereses de demora en cuanto a las previsiones de intereses bajan porque se han ajustado a los tipos de interés vigentes que están en el mercado financiero y que se encuentran en torno al 0% la partida de intereses de demora desciende también de una forma significativa en 750.000 euros ya que el año 2017 se tuvo que hacer frente al pago de dos sentencias una era el acuerdo esta procesal de la sentencia de igualización de Ibaiondo con importe de 240.000 euros y otra la sentencia por un plan de inundación del río de Dorra de alguna forma esto mejora la situación municipal porque se va haciendo frente a estas obligaciones que tenía el ayuntamiento por sentencia y que de alguna forma bueno pues las traban la economía del ayuntamiento esta partida también recoge el interés de diferentes fraccionamientos tales como el IVA este nuevo ayuntamiento donde estamos tenía un pago por IVA y se consiguió un fraccionamiento con la diputación eso es lo que ha permitido pues bueno si volvemos digamos a reproducir la partida porque lo tenemos de alguna forma ese pago fraccionado el capítulo 4 aquí existe una disminución de 828.500 euros aquí recordar comentando antes que es lo que el ayuntamiento coge de hacienda y lo traslada en este caso al centro de estudios ambientales a tu visa una serie de sociedades y organismos públicos ¿por qué no destiende nuestra aportación a tu visa? bueno pues porque creo que ya es conocido que tu visa está gestionando de forma directa y no a través de un concesionario el parking de Santa Bárbara esto supone un incremento de ingresos de un millón de euros de forma directa para la sociedad eso es lo que hace genera esa variación que he señalado en el capítulo 5 se crea una partida nueva que llamamos el crédito global dotada con 400.000 euros destinada al pago de gastos corrientes que puedan surgir a lo largo del ejercicio y que no tenían dotación presupuestaria esto como digo es un presupuesto a lo largo del desarrollo del ejercicio pueden surgir cuestiones no previstas y que permita podamos hacer frente a ellas utilizando esta partida sin necesidad de quitar dinero de unas partidas para cubrir esos gastos que puedan surgir a lo largo del ejercicio y no pudieran estar contempladas el capítulo 6 capítulo destinado a inversiones en el caso de Hacienda disminuye 900.000 euros la razón fundamental obedece a la existencia en el año 2017 de sentencias que procedían de ejercicios anteriores a los que había que hacer frente en dicho ejercicio tales como un acuerdo estatrocesal por la sentencia de urbanización de Rayondo y tal de inundación del territorio de Cadorra esto es lo que os comentaba que de alguna forma en la medida que ya el ayuntamiento hace frente a esas obligaciones que por sentencia tenía pues afloja un poco la presión que había en este departamento por estas cuestiones en lo que respecta a la adquisición de elementos de transporte se ha dotado de 100.000 euros para la adquisición de un camión grúa que normalmente lo utilizamos en servicios propios del ayuntamiento sin embargo en este apartado pues no existe una gran variación dado que en el año 2017 también se presupuestó otro camión grúa y una máquina tituladora este tipo de bueno de adquisiciones se hacen con la finalidad de poder atender con personal propio determinadas intervenciones sobre todo que tienen que ver con las zonas verdes y con el mantenimiento del espacio público dentro de este apartado cabe destacar que se ha incrementado la partida de reposiciones por siniestros en 150.000 euros este incremento se debe a poder disponer de un crédito presupuestario para adelantar el dinero a los contribuyentes afectados por expedientes de responsabilidad patrimonial antes decía cuando por el funcionamiento normal o anormal de la administración se causa un daño a un tercero hay normalmente una compañía de seguros que responde pero esa tramitación es larga y eso hace que en ocasiones el ayuntamiento no dé una respuesta adecuada al ciudadano y tarde hasta que ese expediente no se resuelva en poder hacer frente al daño que se le ha podido generar al ciudadano por eso se crea esta partida que nos permite adelantar cantidades en tanto se van resolviendo los expedientes con las diferentes compañías de seguro señalar también que continúa el crédito y compromiso como hemos señalado correspondiente arriba del ayuntamiento por un importe de 1.278.000 euros y se prevé para finalizar una disminución de las inversiones en San Martín ya que el principal coste correspondiente a las obras para la ubicación de políticas sociales que queremos trasladar aquí a San Martín estaba previsto para 2017 quedan otros gastos correspondientes a la adecuación del edificio a nuevas incorporaciones de menor cuantía para el ejercicio 2018 se crea una partida de digitalización de inventario y esto es porque bueno el ayuntamiento cuenta con una serie de patrimonio de inmuebles de parcelas y pues bueno somos conscientes de que tiene una importante necesidad este ayuntamiento de mejorar la actual aplicación de inventario de bienes proceso que va a conllevar pues muchas horas de trabajo y un desarrollo informático muy potente en la partida de adquisición de vehículos dentro de inversiones existe un pequeño incremento entendemos que no es suficiente pero en principio tiene la generalidad de apostar por compra de vehículos no contaminantes que respeten el medio ambiente y la sostenibilidad en el capítulo número 7 el que el ayuntamiento destina a otra vez en este caso estamos hablando de organismos autónomos o sociedades pero es dinero de hacienda para esos organismos que tienen que destinarlo a inversión no a gasto corriente sino a inversión ahí tenemos el incremento de 500.000 euros que es la aportación en Sánchez 21 para ayudas a la rehabilitación también hay que tener en cuenta que en Sánchez 21 venía asumiendo con recursos propios estas ayudas a la rehabilitación pero en este momento no cuenta con esos recursos propios y el ayuntamiento incrementa en 500.000 euros la aportación para poder hacer frente a esta cuestión otro aspecto también a destacar es la aportación de capital a tu visa también necesario para hacer frente a una relación de inversiones que quiere realizar tanto para mejorar la gestión de los apartamentos públicos que gestiona sobre todo la telegestión que creemos va a mejorar la política de comercialización actual entendemos que eso puede redundar en una mejora de los ingresos para esta sociedad y una menor dependencia en definitiva de los ingresos y de la aportación que el ayuntamiento tiene que hacer para sostener el transporte público que se presta a través de la sociedad pública tu visa en el capítulo 9 únicamente citar existe un incremento de 412.000 euros que se debe al inicio de la amortización de dos préstamos uno de IDAE año 2016 por importe de 309.000 euros y otro del banco de Santander del año 2015 por valor de 5 millones de euros de alguna forma este capítulo lo que nos permite es ir haciendo frente a esos endeudamientos que tiene concertados o contratados el ayuntamiento para hacer frente a las obligaciones que resultan de los diferentes presupuestos económicos y de los presupuestos municipales en definitiva y ahora voy a ceder la palabra yo os voy a comentar los tres servicios del departamento de alcaldía que van a ser igualdad cooperación al desarrollo y atención ciudadana y transparencia y como ha dicho la teniente alcalde también llevo función pública pero va a ser la posterior en primer lugar va a ser estos contenidos y luego posteriormente ya hablaré y os comentaré función pública bueno con respecto al servicio de igualdad el presupuesto de 2018 se destinará fundamentalmente a la implementación del cuarto plan de igualdad que se va a aprobar este año los principales proyectos que incluye el mismo para el ejercicio próximo se incluye la puesta en marcha de Macumenechea que es la casa de las mujeres el desarrollo de una política eficaz integral y transversal para la prevención de la violencia machista la actualización del decreto de subvenciones en materia de igualdad la oferta de la escuela de empoderamiento y las medidas que se vayan a implementar para el colectivo LGTBI a partir del diagnóstico que vamos a realizar y acabaremos este año a nivel de partidas os comento que este servicio la dotación presupuestaria ha aumentado y entre las más representativas bueno si empezamos igual con la primera simplemente comentado el material técnico que se destina es la misma cuantía en cuanto al cuarto plan de igualdad para el año de 2018 que será aprobado en este mes de diciembre y tendrá una duración de cuatro años es equivalente a la dotación económica que había en el 2017 que son 210.000 euros aquí en este plan en este cuarto plan las acciones que se van a desarrollar para que tengáis una noción un poco del concepto de cuarto plan que significa van a ser la incorporación de la perspectiva de género en el modelo del gobierno la puesta en marcha de Macumenechea la prevención de la violencia machista la promoción de iniciativas para la mejora de las condiciones de vida de las mujeres asistadas y la política LGTBI se incorpora veis también en las partidas se incorpora una nueva partida para Macumenechea con un presupuesto de 60.000 euros para su puesta en marcha dinamización del proceso con las asociaciones y actividades de que esta pueda surgir en la partida de cursos de igualdad ahí veréis un aumento en el año 2017 eran 40.000 euros y en el 2018 la dotación se pone 110.000 euros en este nuevo presupuesto van a estar todos los gastos relativos a la escuela de empoderamiento asciende porque ha habido una si conocéis la escuela de empoderamiento de las tres es una escuela que ya se está consolidando ya lleva unos cuantos años en Vitoria y la apuesta es que cada vez va más y más demanda de las mujeres de la ciudad y hay una consolidación muy fuerte que hace que se amplíe y veamos la necesidad de incentivar esta demanda y esta formación a niveles de seguir empoderando tanto la escuela como las mujeres entonces aquí se hace una inversión como veis pues más elevada existe un capítulo 4 con una dotación similar a la del año 2017 destinada al decreto de soluciones partimos de la misma cantidad que en el año 2017 que son 50.000 euros y en el capítulo 6 se sitúa también el equipamiento también hay otra partida para la Comunetxea para la Casa de las Mujeres que asciende por un lado a 45.000 euros así como a 50.000 euros destinados a las obras de reforma del edificio que albergue definitivamente la casa veréis también que en el 2017 había una partida de 31.520 euros que hacía referencia a Casa de Mujeres Incluyente el proyecto Casa de Mujeres Incluyente es un proyecto que se dirigió dentro de la convocatoria de presupuestos participativos del año para ejecutar en el año 2017 y no figura en el año 2018 pues una partida que se concede para un proyecto de ejecución en el año que se realiza y que se dota la partida entonces está es un proyecto muy interesante deciros en resumen han colaborado y se están diseñando ya para comenzar las líneas de actuación con muchas asociaciones de mujeres migrantes y bueno pues se está incluyendo también dentro del proceso de Marco Bonetxea se está elaborando y la dotación pues es la que figura en el año 2017 pues todo con relación al servicio de igualdad en relación al servicio de cooperación al desarrollo la propuesta sigue siendo del equipo de gobierno la misma de continuar con el plan director y con lo que se estipula en el plan director con cooperación al desarrollo comentaros a nivel de partidas que en el capítulo 4 se mantienen todas las partidas y los convenios se mantienen con el mismo importe a excepción de la partida de subvenciones que sube en el año 2017 figurado 1.376.296 euros y este año sube a 1.565.763 euros no se mete en este en el año 2018 el capítulo de gastos de personal del servicio de cooperación al desarrollo se crea veréis también en los nombres de las partidas se crea una partida específica de derechos humanos y creación artística para llevar a cabo la quinta edición de este programa que se realiza en el centro cultural de Montehermoso se refuerza la partida en estudios y trabajos técnicos para dedicar más esfuerzos a la evaluación consideramos desde el servicio de cooperación al desarrollo que es importante hay distintas líneas que en el plan director se señalan pero también la evaluación es importante el dinero que se destina a los proyectos la evaluación los resultados por donde se tiene que ir la colaboración de las asociaciones es importante entonces se destina como veis algo más de dinero por este fin se cambia la denominación de una partida ahora se llaman otros programas de educación al desarrollo para dejar claro que se destinan acciones de sensibilización y educación para el desarrollo entonces estas son lo que se puede ver en la plantilla de cooperación con respecto al servicio de atención de información y atención ciudadana en el plan de gestión de 2018 se da continuidad a las asistencias necesarias para gestionar la oficina de atención ciudadana y la atención que se ofrece en la calle San Antonio con el 010 así como las labores de apoyo y de gestión que también se siguen continuando como habitualmente se hace con el buzón ciudadano el actual modelo de atención requiere una evaluación previa que permita tener los datos de parte de tener unos indicadores de futuro estamos continuamente analizando y valorando también estos servicios que están muy consolidados que son el 010 y la atención ciudadana y el buzón ciudadano entonces continúan y como veis en las partidas esas dos partidas continúan de la misma manera continuaremos con el desarrollo y la puesta en marcha de las acciones recogidas en el plan de transparencia que incluyen la definición la creación y la puesta en marcha de un comité de ética y el desarrollo de información de ética y técnicas de lideración en la organización esto nos parece muy importante por primera vez si queramos crear un comité de ética y un código ético que lo estamos se está y se empezó a elaborar pero ya lo queremos ejecutar con contratos también compartida para realizarlo en el 2018 una vez finalizada la elaboración del primer catálogo de servicio básico es necesario abordar el estudio de identificación de toda la información necesaria para completar las siguientes fases del mismo con un objetivo final que sea realmente una herramienta válida estudiar tanto el catálogo de servicios que tenemos en el ayuntamiento como la rendición de cuentas como si dijéramos en la transparencia del buen gobierno entonces todo esto dentro de Atención Ciudadana se va a elaborar vais a ver hay dos partidas en el año 2018 que no había en el 2017 y que son las que hacen referencia a presentación de información gráfica y cajeros electrónicos bueno os comento la partida de presentación de información gráfica lo que estamos haciendo aquí y toda la información de presupuestos además de toda la información que se genera en el ayuntamiento sabéis que está colgada en la página web del portal de transparencia y en la página del ayuntamiento aparte de lo que estamos haciendo también la ley nos obliga y es una buena medida que también la estábamos considerando y la tenemos que realizar para que sea más que transparente clara y accesible a la ciudadanía es la representación o la presentación gráfica de los datos que el ayuntamiento tiene que ofrecer entonces se mete como veis una partida de 15.000 euros porque se va a contratar esa herramienta que bueno pues que estamos viendo cuál podría ser para realizar este trabajo que bueno como os digo es un trabajo que beneficia la interpretación de todos los datos que hagamos de presupuestos para la ciudadanía y además de una manera gráfica que también es una exigencia que la tenemos que realizar y luego la otra partida es de 65.000 euros cajeros electrónicos yo creo que conoceréis y si no lo habéis visto tanto aquí en la oficina de San Martín como en los centros círicos unos aparatos que se llamaban administrateles o cajeros en los cuales bueno pues podrías coger de una manera automática pues documentos o volantes pues sencillos ¿no? pues padrón o algún algún tipo de documentación que te dan en ventanilla o te dan en ATEN en el servicio de atención en las oficinas pero lo podrías hacer era un servicio muy bien valorado aquí por el personal técnico viendo la la fluencia de personas que lo utilizaban pero lo que ha ocurrido es que empezar tenían un mantenimiento esos administrateles que había se cogieron que había un mantenimiento pero la empresa dejó de prestar ese mantenimiento hasta que realmente desde el servicio bueno pues nos dimos juntas y se dieron cuenta el personal técnico de que no había respuesta y parece ser que esa oficina esa empresa perdón quebró despidió a los trabajadores y entonces ya nos quedamos ya sin el mantenimiento se decidió deshacernos de esos administrateles pero se valoró desde luego técnicamente que se tendrían que volver a a coger porque aliviaba mucho la situación y la gente lo utilizaba entonces esa partida se recupera y la ponemos para la compra de los posibles administrateles o cajeros y en principio os comento esto pues parece que os puedo hablar de función pública aquí dentro del tenente alcalde con lo cual os comento bueno con respecto al departamento de función pública primero voy a hacer una introducción a nivel global de lo que es el presupuesto de capítulo 1 y luego ya os hablo un poquito del departamento que sería la plantilla como os he hablado de estos servicios pero es que sí sí pero bueno yo ya lo he dicho pero bueno pero para seguir un poco con el orden si esto nos ha alterado un poco el orden teniendo en cuenta un poco los concejales que estábamos pero tiene razón Juan Carlos nos recuerda que por respetar un poco la presentación tal y como estaba convocada vamos a hacerlo así ahora damos la palabra a Peyo a Pedro Munay para que exponga el tema de políticas sociales Buenas tardes a todas y a todos gracias por acudir mi departamento el departamento que voy a presentar políticas sociales y salud pública es un departamento conjunto tenemos que tener en cuenta una cuestión que es fundamental para entender el presupuesto de este año primero que estamos en la aplicación del decreto cartera que es un decreto que desarrolla la nueva ley de servicios sociales y eso supone que tenemos que dejar de hacer algunas cosas y tenemos que hacer otras cosas las cosas que dejamos de hacer las hace diputación porque así marca el decreto cartera en el reparto competencial y las cosas que deja de hacer diputación tenemos que hacerlo nosotros por lo mismo porque el decreto de cartera nos lo pone como competencia cosas que no teníamos esto lógicamente cambia un poco las partidas que teníamos que venían siendo hasta ahora las clásicas de este departamento y aumenten y aumenten algunas cantidades primero os voy a dar unas cifras generales y después os voy a entrar a hablar partida por partida de aquellas que suben y aquellas que bajan las que se quedan igual no las voy a citar porque están igual que en antiguos presupuestos ¿de acuerdo? para que entendamos bien bueno pues el presupuesto de políticas sociales y salud pública este año crece cerca de un 10% esto supone que pasamos de 31, 37,1 millones perdón a 40,8 millones para 2018 31,7 2017 40,8 2018 es decir subimos 3,6 millones de un ejercicio a otro en tres años en tres años perdón hemos pasado o sea desde 2015 hemos pasado al presupuesto que hoy presentamos 2018 en un 50% destinado a políticas sociales es un incremento importante en estos últimos tres años hemos mejorado en valores absolutos 13,7 millones de euros que este es el esfuerzo que hace el ayuntamiento en dedicar a programas de servicios sociales programas que tienen como eje principal las personas por lo tanto estamos en las cuentas más sociales que nunca ha habido en este ayuntamiento si lo miramos o lo medimos en función de los recursos que destinamos a ello reforzamos las políticas sociales en el desarrollo del departamento en una línea básica en la que venimos trabajando desde que ha empezado esta legislatura y es el mantenimiento de las personas mayores allá en su propio entorno que quiere decir esto que estamos articulando servicios y programas y proyectos para mantener a las personas en sus propios domicilios nuestra idea es sacarlas a residencias solo cuando sea estrictamente necesario mientras tanto es mucho mejor para las personas y para las familias el mantenerlas en su propio entorno porque es donde tiene sus recuerdos es donde tienen su vida o gran parte de su vida mientras que si les dejamos una residencia probablemente estén igual mejor cuidadas pero base es mucho más impersonal se produce una ruptura con su entorno con sus amistades con su la pesterería donde va siempre o la tienda donde ha ido toda la vida o con su comunidad por lo tanto creemos que anímicamente es mucho mejor para las personas mayores mantenerse en su entorno eso supone que tenemos que dar servicios en el propio entorno y por lo tanto en esas estamos y por eso estamos creciendo por eso destinamos 200.000 euros a la busta en marcha de un centro de día en la plaza de Renacimiento aquel que está cerca de lo que era la plaza todo lo que es la plaza de todos ¿por qué? porque los centros de día para las personas que viven en su entorno en su comitillo duermen en su comitillo es un buen servicio para que durante el 10 tendrían incrementamos en 1,2 millones de euros el servicio de ayuda a domicilio ese apoyo que damos a las personas cuando viven en su domicilio para que siguen como decía en su casa incrementamos en más de 100.000 euros el presupuesto destinado al servicio de atención diurna de Beato Tomás de Tomarra con el fin de adaptarnos a las sesiones del decreto de cartera que nos dice que tenemos que atender a las personas con grado de dependencia 1 hasta ahora atendíamos a las personas sin ningún tipo de dependencia a partir de la aplicación del decreto de cartera el ayuntamiento se hace cargo de los grados de dependencia 1 por lo tanto tenemos que adaptar esos espacios pues porque los baños han de ser algo mayores las puertas también por si hay alguna silla rueda lo mismo hacemos con los departamentos estructurados del Aizum que les vamos a destinar 142.000 euros para adaptarlos a estos grados de dependencia los beneficios subimos en 185.000 euros ¿por qué? porque tenemos la apertura de nuevos comedores de mayores y el incremento de comidas que mandamos al domicilio con la misma idea que las personas que vienen en su domicilio puedan ir a comer a los centros de estudios de mayores y a las que no puedan salir de casa les llevamos la comida a casa pero que ellas no tengan que salir de su casa y de su entorno como os decía es un presupuesto complementivo con las asociaciones sociosanitarias de nuestra ciudad como siempre ha sido más de una trentena de convenios donde destinamos más de medio millón de euros a estos convenios es un presupuesto complementivo con el mantenimiento de programas y servicios que prestamos vía convenio que nos lo gestionan asociaciones o empresas para esto dedicamos 3 millones de euros pero además incrementamos en casi 600.000 euros el dinero destinado a AES que sabéis que son ayudas de emergencia social y subimos en más de un millón el dinero que destinamos a ayudas municipales todo esto en esa línea de mantener a las personas el máximo posible en sus propios domicilios y en cuanto a salud pública dedicamos cerca de 40.000 euros más a servicios de promoción de la salud y programas y programas de promoción y prevención y ahora como os decía paso rápidamente porque andamos un poco justillos con Carlos paso rápidamente a ir partida por partida y solo voy a citar como os digo aquellas que suben o bajan las que se mantienen no las cito porque se quedan igual que el presupuesto anterior en primer lugar tenemos en otros gastos de funcionamiento pasamos de 50.000 a 60.000 euros para desarrollar un plan estratégico vamos a llevar a cabo campañas de sensibilización sobre la mendicidad un estudio de satisfacción de las personas usuarias de servicios sociales e iniciativas de mejora en la imagen de los servicios sociales de nuestra ciudad bajamos en cuanto a monitores de talleres de 84.000 a 42.000 euros digo todas las cifras las redondeo en miles no digo los piquillos felinos esto corresponde a integradores que tenemos en estos pisos hemos hecho un estudio de trabajo que se hace hemos repartido las tareas y hemos visto que hay tareas que no se hacían antes que las teníamos que contratar fuera y que perfectamente son asumibles por tiempo y por capacidad por parte de estos integradores por lo cual nos hace que el contrato que tenemos se reduzca también reducimos de 80.000 a 100 euros el dispositivo de intervención invernal es aquel servicio que abrimos en invierno para que las personas que durante el resto del año duermen en la calle puedan acudir a dormir este servicio lo hacíamos con gestión indirecta hasta la fecha y a partir de este año lo vamos a hacer con gestión directa y además lo vamos a pagar con unos recursos que nos da el gobierno el gobierno masco para el despliego para la aplicación del decreto de la fecha programa de incorporación social al empleo aquí de cero pasamos a 75.000 conjuntamente con el departamento de la Melgosa ella tiene que a 75.000 lo hacemos coordinadamente tenemos tratamos de hacer un programa conjunto que forman parte de nuestros escenarios prelaborales y que no llegan a acceder a los programas del departamento de empleo programas más laborales porque así por sus capacidades y así con esto garantizamos que puedan iniciar ese itinerario y puedan continuarlo después con el departamento de la Melgosa con el departamento de empleo bien después resiliencia pasamos de 185.000 a 252.000 se trata de un programa de interrupción en casos de protección infantil para poner apoyo a aquellas familias mientras hace la evaluación de la situación se amplía este año desde los casos de desprotección leve se amplía a los casos de desprotección leve y moderada está adjudicado el contrato por la cantidad que tenemos presupuestada por lo cual tal cual pasa a la empresa que nos lo gestiona centros socioducativos pasamos de 1.119.422.422.422 a 1.272.928 euros en lo que respecta a centros de días socioducativos para situaciones de desprotección moderada hemos implementado un recurso con 10 plazas en la avenida de los Huetos que nos cuesta 144.842 euros y hay que sacar un nuevo contrato en octubre tenemos el centro de la Andaguro y Zabalgana nuevos contratos que la adjudicación será por 309.227 euros fuente de la salud que es otro de los servicios para la explotación moderada un nuevo contrato de 136.000 otro que tenemos en Paula Montal en Correría en el cartón de Santa María que lo sacamos por 447.000 euros y le salguró por 234.000 a eso van el 1.272.928 euros después el programa de intervención precoz violencia filoparental en 2017 hemos implementado el programa de violencia filoparental como experiencia piloto de cara a 2018 planteamientos a hacer la y los ajustes necesarios al programa y consolidarlo ya que la valoración está siendo muy positiva tenemos un contrato de evaluación de este programa que son los que nos lo evaluan con la UPU con la universidad que son los que nos están diciendo que la valoración está siendo muy positiva que nos cuesta 14.000 euros y un contrato suscrito con Ipace que es una empresa de apoyo psicológico con 69.966 eso hace el total de esta partida productos alimenticios subimos de 1.599.985 a 1.785.000 euros el presupuesto en productos de alimentación se incrementa en un 5% dado que hemos aumentado la oferta de comidas en comedores y comidas a domicilio apertura de 2 nuevos comedores con un incremento de 120 comidas en comedores y 60 comidas a domicilio el precio de licitación del concurso es la cantidad que os hemos total que hemos presupuestado para este año vigilancia nocturna de San Poloncio tenemos que sacar un nuevo concurso y este se nos va de 67.731 a 72.510 euros plan de acción de red de ciudades amigables la secretaría del plan que tenemos que elaborar el segundo plan nos cuesta 25.000 por eso pasamos de 0 a 25.000 en el 2018 gestión y atención de servicios de atención diurna en apartamentos de Beato Tomás de Oto Román pasamos de 424.077 a 540.800 euros el presupuesto del contrato de gestión de servicios de atención diurna se incrementa porque prevé de más prestaciones relacionadas con el cambio de perfil de personas mayores dependientes de grado 1 lo que os decía antes desde que te pertera es lo que esperamos que haya más demanda para 2018 y por eso viene este incremento gestión de apartamentos tutelados de la IZU se contempla pasamos de 0 a 142.390 se contempla en el presupuesto una nueva partida para la gestión indirecta de apartamentos tutelados de la IZU que van a adecuarse a lo largo de 2018 y que se puede que empiecen a atender a personas mayores dependientes porque hasta ahora eran personas no dependientes de grado 1 se calcula por un importe de 3 meses de contrato para el 2018 después de que damos las obras que estamos haciendo para adaptarlo a grado 1 servicio de ayuda a domicilio el incremento es importante 1.201.531 euros el servicio de ayuda a domicilio se considera que es un servicio esencial para mantener a las personas en su entorno lo que os decía hasta ahora nosotros hemos dado atención a ayuda a domicilio a personas no dependientes o sea autónomas desde que anteriormente de cartera en vivo que ha sido a primeros de este año 2017 estamos atendiendo a personas dependientes de grado 1 grado 2 grado 3 y autónomas todas las de grado 2 y grado 3 que atendían antes de diputación ahora las tenemos que atender nosotros aunque la gestión sigue siendo diputación a clase nosotros le pagamos el servicio por lo cual nos factura lo que cuesta y en 2018 nos va a seguir facturando que es un importante pero también es muy importante el número de personas a las que vamos a atender y personas de grado 2 y 3 que necesitan más horas de atención que las personas autónomas que muchas veces tienen un servicio de domicilio menajero que llamemos menajero que es ahí traer un poco a tener labores de casa ahora con los grado 2 y 3 son personas que tenemos que ayudar a levantarse la cama a luchar a vestirse etcétera etcétera más dedicación más recursos más dinero después educación de calle pasamos de 975.918 a 1.033.000 esto es muy claro hemos abierto un nuevo centro cívico ese centro cívico lleva el de Tabalgana ese centro cívico lleva sus educadores de calle y por lo tanto hay un incremento porque tenemos una pareja más de educadores de calle y la actividad en este entorno del centro cívico de Tabalgana que antes no queríamos después tenemos vigilancia no tirra a servicios sociales de base tenemos un incremento porque el contrato el pliego así nos lo exige aquí entrarían dos servicios sociales de base que es previsible que si todo funciona tal y como lo tenemos previsto se puede haber reducido esta cantidad en el 2018 el servicio el servicio de asuntos sociales o servicios sociales de Pablo Neruda los servicios centrales tienen una vigilancia vigilancia que cuando nos traslademos a este edificio de aquí a San Martín que está previsto ese vigilante no lo necesitaremos porque aquí tenemos vigilancia municipal tenemos policía municipal con lo cual prescindiremos de eso y también prescindiremos del vigilante del vigilante privado que tenemos en los espacios allá donde se ocupa infancia y familia que también va a ser ese servicio junto con los servicios sociales van a venir a las dependencias municipales aquí en San Martín por lo cual prevemos que esto de unos cursos algo podamos ahorrarnos porque durante el año que viene cuando se busca ese traslado podemos prescindir de estos dos servicios de vigilancia bien prestación de servicios de promoción de la salud esto ya es de salud pública pasamos de 110 a 123.000 en el 2018 se va a dar impulso a las opciones promedias de salud talleres de familia el fin de semana talleres de nuestra gana etc ¿por qué vamos a hacer esto? porque creemos que es muy necesario ¿por qué no lo hemos hecho hasta ahora? porque no teníamos personal como sabéis el servicio de de sanitario no sé cómo se llama el deporte sanitario el deporte sanitario se ha reestructurado ahí sobran una serie de profesionales concretamente tres enfermeras dos que nos las ha adjudicado el servicio de función pública al servicio de salud y consumo y al tener más personal ahora es el momento en el que podemos implementar esos programas que teníamos pendientes que no podíamos implementarlos en cuanto a salud alimentación programas para el mejor de los niños etc porque ahora tenemos profesionales para que nos puedan llevar adelante estos tres lunes que se nos han adjudicado de ese otro servicio de la de sanidad deportiva no me acuerdo en este momento medicina deportiva medicina deportiva sea normal la gana de dependencias de prevención de dependencias tenemos un incremento importante el contrato de prevención escolar formación de monitores entrenamiento de padres madres y mujeres difusión de recursos etc tenemos un programa de reinsección de dependencias pasamos de 83.000 a 98.000 porque contemplamos el incremento del convenio laboral que va a haber para el año que viene que es del 2% así se nos ha comunicado por parte de la mesa negociadora que ha firmado un preacuerdo también en subvenciones bajamos en este caso de 280.000 a 250.000 llevamos dos años en que las solicitudes de subvención que se nos hacen las valoraciones técnicas al final no pasamos de 250.000 no parece lógico presupuestar 280 si al final lo que te vienes gastando es 250 por lo tanto no todo es subir también hay abusas que revisamos y que no bajan después tenemos convenios con centro de casa abierta pisos tutelados centro Estrada talleres ocupacionales de Caritas convenio afroamericana pisos tutelados convenio con con la asociación Clara Campoamor y convenio con Aterpe estos se incrementan en un 2% para adecuarnos al incremento que ha salido de ese preacuerdo del convenio laboral que han mantenido las empresas con los sindicatos por lo tanto ese 2% ya lo recogemos para hacer ese incremento convenio con la colaboración con EISAN esta es una asociación que trabaja con mujeres nuevo convenio para la producción formación de asocianamientos profesionales y grupos de autoayuda a mujeres pasamos de 0 a 18.000 hay una valoración técnica que aconseja que se haga eso el convenio de Agri con Banco de Alimentos hemos pasado de 22.000 a 0 porque lo que nos hacía Agri con respecto a Banco de Alimentos era una valoración de las personas que iban a solicitar alimentos a Banco de Alimentos para ver si efectivamente eran susceptibles de poder solicitar esa ayuda o no como ya han hecho el global de todos los usuarios del Banco de Alimentos ahora lo que queda es mantener al día ese estudio o sea que todos los nuevos que vayan llegando hacerles antes de que entren a percibir lo que el Banco de Alimentos les dé hacerles este análisis lo vamos a hacer directamente con nuestras profesionales con las afanas sociales así nos va a aconsejar el Banco de Alimentos por lo tanto ese convenio que teníamos de 22.000 euros ya no va a ser necesario tenerlo porque lo vamos a hacer con recursos propios ayudas de emergencia social incrementamos en 584.755 con 86 euros para AES sabéis que todos los años las AES andamos muy justos incluso no nos llega y al final la tienda nos tiene que suplementar hemos incrementado con la esperanza de que nos llegue pero esto es muy difícil de calcular porque la demanda pues no sabes nunca en cuanto se va a incrementar o a incrementar la realidad es que hasta la fecha siempre se incrementa nunca se ha incrementado pero intentamos con esto acercarnos más a la realidad lo mismo nos pasa con las ayudas atenciones sociales que son ayudas municipales en donde hemos subido en 1.151.000 que es también intentando acercarnos a la cifra real no quiere decir que la aconsejada haciéndome mirar por maracada porque al final es ahí a lo que lo pira Pérez le sopita y al director de la tienda cuando en octubre noviembre no me llega oye me tienes que dar un poco más si no no acaba estamos presupuestando para intentar llegar a cerrar el año con lo que ponemos en presupuesto pero la realidad es que el compromiso de este ayuntamiento es que vamos a atender todas las necesidades sociales que existan y que nadie en esta ciudad se va a quedar en la calle por lo tanto si llega noviembre diciembre y se nos acaba el dinero pues tendremos que seguir llamando a la puerta de la tienda y poner la mano a ver si nos da la pena tenemos un convenio con Gade en Colonia de Gatos esto es un acuerdo a 3 o 4 años desde 2016 a 2019 y tenemos la cantidad para que corresponda al 2018 23.000 euros y después construcción palomares pasamos de 0 a 30 tenemos un problema con las palomas en esta ciudad lo sabéis estamos intentando buscar la mejor fórmula para poder mantener el equilibrio del número de palomas en la ciudad y que un número no sea tal que nos genere problemas en este momento habréis leído en la prensa que nos está generando problemas en algunos institutos y algunos centros de educación y una de las sugerencias que nos hacen los técnicos es que lo que tenemos que hacer es algún palomar y luego cuando aliren y pongan huevos pues algún huevo de cada dos que suelen ser las costas de dos pues pincharlos para que no sean huevos que sigan adelante y así poder mantener un equilibrio en el número de palomas os lo explico esto ya sé que con respecto a todo lo de intervención social puede parecer irrisorio pero la verdad es que en salud pública también me toca esto y también tengo que buscar la fórmula de controlar el número de palomas y vamos el año que viene a hacer un palomar a ver si con esto conseguimos controlar y si no tenemos que seguir investigando a ver cuál es la fórmula para mantener ese equilibrio con el número de palomas y la población que tenemos de personas en la ciudad queremos hacer como se ha dicho un centro de atención diurna en la plaza del renacimiento ¿por qué? nos planteamos ahora esto y no nos planteaba antes porque en la reestructuración que tenemos que hacer en todos nuestros centros para poder atender a las personas de grado 1 en todas las miniresidencias en Artillos Aurora y Molinos en la planta baja teníamos centros de atención diurna pero nos han dicho los arquitectos que no hay espacio suficiente para adaptarlo para grados 1 por lo cual ahí perdemos plazas como lo que nos dice el mapa de servicios sociales de Álava es que tenemos un buen número de plazas pero que tenemos que intentar no disminuir por lo que hacemos al perder estas es crear unas nuevas que es este nuevo centro de atención diurna que queremos hacer en el centro en la plaza del renacimiento aquella que está cerca de la plaza y con esto termino muchas gracias muchas gracias si que te diría antes de continuar con las explicaciones y con el orden de intervenciones igual abrir un turno de preguntas sobre todo a que es que queráis dirigir a María Mergosa dado que por razones de agenda tiene que atribuir a un acto y tiene que marchar en unos minutos por eso si me gustaría si hay alguien que desea formular alguna pregunta alguna cuestión relacionada con el departamento de desarrollo económico oportuno